En el capítulo anterior En el capítulo anterior salimos desde Villanueva camino a Chaparral, Tolima Pero primero voy a entregarle este retrato que le hice a mi hermanita En agradecimiento por su hospitalidad conmigo Veamos cómo reacciona Buenas, hola, ¿cómo le va? La llave la tengo yo, oíste Porque usted se llama con el papá, yo le pedí esta llave ¿La llave tú la tienes? Aquí en Pitón, ¿qué? Ah, mire A una bebé pequeñita de acá Buenas Mucho gusto Buenas mal, David Nibia, nibia Ay, le quería traer al regalito A mi hermana Buenas Bye,簡單 Bye 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 Chau, chau mi amor, mire tan linda la cadena, la actividad que les toca ahora, eso es tan infelice, chau mi abuelita, me alegro haberte visitado, me gustó más estar en tu casa, ya sabes, ya no tiene perros, y no tiene perros, la entrada de Agustín Codazzi Agustín Codazzi César esta es la primera salida esta es la primera salida eso, eso ríe la Agustín Codazzi ah bueno, listo, entonces vamos bien sigamos un tiempo después como? a poner la sombra no, porque la idea es yo mirarla desde ahí voy a comer y ahí yo la miro póngase del otro lado donde está el muchacho ahí está bien gracias si si buenas 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 si hay sopa si de pollo como? de pollo de pollo esa es menuencia ah si no, yo quiero sopa si gracias 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 por esa comida muy deliciosa no 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 ni no no Bueno, este es San Roque Acabamos de llegar a San Roque ¿Qué es San Roque? San Roque es la intersección Como pueden darse cuenta La intersección de La ruta donde veníamos Que es la de Valle de Upar Cesar A la ruta del Sol Esta es la ruta del Sol Lo que estamos viendo en este momento Unas horas más tarde Bueno, acá llegamos a El Burro Gracias Esos son los personajes que se consigue uno en la carretera No te pierdas el próximo capítulo Y le echo mano al peladito Así del pelo Y me lo echo aquí Y empiezo a nadar No te pierdas el próximo capítulo